...para una cuestión de privilegio del diputado José Ricardo. Gracias señora Presidenta, quiero plantear una cuestión de privilegio contra la presidencia de esta Cámara, por la forma en que se resolvió el pedido de sesión especial presentado el viernes 27 de noviembre. Si hay tantos pedidos de cuestiones de privilegio sobre un tema es porque algo huele mal aquí, señora Presidenta. Según nos enteramos, el viernes se cursó el pedido de sesión especial para considerar una serie de temas que consideramos de gran importancia. Coincidimos que el tema de la conectividad, las plataformas educativas es de gran importancia, que el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es de gran importancia. Y no nos sorprende el oportunismo político de meter el zarpazo para quitarle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de debate político que daremos con toda la intensidad y toda la fuerza. Pero aprovechar el ejercicio de la presidencia de la Cámara para resolver este pedido, que seguramente con una consulta con todos los bloques políticos y en particular con el interbloque al que pertenezco, se hubiera acordado razonablemente un mejor funcionamiento para mayor credibilidad pública del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero reitero que hacerlo comunicando al resto de los miembros de esta Cámara con medio día hábil de anticipación no es otra cosa que un claro cercenamiento a los derechos que tenemos como legisladores nacionales para el pleno ejercicio de nuestra función. Tan criticable es la forma, tan criticable es la forma en que actuó esta presidencia, que desnudas claramente el exceso de poder que se le está otorgando. Favoreciendo sin duda a su fracción partidaria, pero desconociendo la buena voluntad que tienen los bloques políticos y nuestro bloque político para jerarquizar el funcionamiento de esta Cámara, con las sesiones presenciales, cuando las cuestiones fueran trascendentes, que en este momento se han convertido todas las cuestiones que se tratan en esta Cámara como trascendentes, como en el caso de todos los proyectos que ya mencionamos, habla de una falta total de voluntad para lograr los acuerdos mínimos, metodológicos, razonables para el buen funcionamiento de la Cámara de Diputados. Como le dije en la nota que le remitía al señor presidente, su decisión habla a las claras de que no se tomaron en cuenta los problemas concretos que ocasiona la pandemia para la participación de los diputados. Muchísimos de ellos impedidos en estas condiciones imprevistas como esta convocatoria para llegar y hacernos presentes en la Cámara. Una simple consulta, como digo, hubiera permitido advertir la inoportunidad, la inconveniencia de esta decisión fáctica de hacer las cosas de esta forma. Y por los problemas que ya todos expresaron y que para nosotros que estamos en el interior, imagínense los primeros meses de la pandemia, no podíamos salir porque se nos pretendía a los ciudadanos sanluiserios meter en un hotel a la vuelta sanos. O sea, la cárcel sanitaria de los sanos. Algo que realmente es descabellado. Ahora que nos empezamos a dar cuenta que esa no es la solución, resulta que el presidente de la Cámara nos llama de la noche a la mañana una sesión. Pero además, esta decisión me afecta especialmente, tanto en mi carácter de diputado de la provincia de San Luis, como como autor y coautor de uno de los proyectos en tratamiento de hoy, y como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es comisión de cabecera y tiene que informar sobre un proyecto puesto hoy en el temario de esta forma fáctica, inconsulta y absolutamente reñida con cualquier funcionamiento sensato y normal de una Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El despacho de consenso que vamos a considerar nos llevó muchísimos meses de trabajo. Con esfuerzo, muchas reuniones informativas, participaciones de escenas de especialistas. Soy autor de uno de los proyectos, el proyecto Cabecera, que se unió, digamos, y que confluyó de forma muy virtuosa con otro proyecto del Frente de Todos, la diputada Bernaza, que recogió la experiencia anterior legislativa del Senado y de esta Cámara. Uno y otros proyectos exhiben una innumerable cantidad de firmas, que da clara noción de la importancia que le dan los legisladores a este tema, como a los otros que tenemos en tratamiento. Los hechos consumados, y que son el objeto de esta cuestión de privilegio que estoy presentando ante esta Presidencia, me van a impedir que cumpla con mi responsabilidad primaria, que es presentarlo, defenderlo en el recinto y presentarlo ante la Nación Argentina, ante los ciudadanos que nos votaron de la forma que se debe, es decir, presencialmente, y con el agravante de que si se corta la comunicación no lo voy a poder hacer, tornando imposible cumplir mi función. No escapa, no debe escapar, no puede escapar al sentido común que la aspiración de los bloques, y con esto cierro, no escapa al sentido común que la aspiración de los bloques de los diputados es hacer las cosas como manda nuestro aislamiento. El aislamiento preventivo ha quedado reducido en un par de ciudades del país, señora Presidenta, y nada justifica mantener esta situación que se dio en el inicio de la pandemia. Por eso, compartiendo el sentido de todos los diputados de mi bloque, de millones de argentinos y compatriotas, le he solicitado, y le vuelvo a solicitar, normalice el funcionamiento de la Cámara de Diputados con sesiones presenciales inmediatamente como el presidente del reglamento. Entretanto, espero que el presidente del cuerpo que integro ejerza esta función que le hemos dado, con ecuanimidad, con transparencia y con criterio republicano. No lo ha hecho en esta oportunidad. Dejo planteada esta cuestión de privilegio. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales.